Enojadísimos, mi querida familia, están los periodistas y comentaristas, conductores de noticieros tradicionales, al ver que de tres partidos no pueden ponerse de acuerdo en proponer a un solo candidato y que realmente no van a lograr ni siquiera remontar un 5% para mantener el registro de los partidos, mientras que en Morena pongan a quien pongan, gane quien gane la encuesta de las corcholatas, es un triunfo evidente a todas luces, sin embargo, no hay que confiarnos. Pues bueno, hoy cuestionaron a Marco Cortés que qué opinaba de las bajas, que sus propios militantes no creían en sus métodos en el proceso, desconfiaban de la cúpula que está tomando las decisiones, que el proceso es a todas luces antidemocrático y el señor se enojó y mandó al carajo a la prensa, a lo cual un conductor, bueno, pues así lo acabó en su noticiero, lo llamó renacuajo, arrastrado, no, 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 ya no les quiero adelantar más, vamos a escuchar y dice así. De esta convocatoria para el frente, personas que se desmarcan o se bajan de esta convocatoria para el frente, hoy... Como he dicho, hoy va a ser medio ambiente y hoy hablo de medio ambiente. Pero solo han pasado dos días. Es muy importante, pero hoy hablo de medio ambiente. Hoy los hemos convocado al Comité Ejecutivo Nacional con mucha claridad desde la convocatoria. Y vamos a hablar del medio ambiente. Mañana vamos a dar una... No está en riesgo... No, hombre, para nada. Mañana vamos a dar una rueda de prensa para darles más información de lo que sigue. Mañana vamos a informar cuál va a ser el comité organizador de este proceso, de 13 integrantes, 7 de la sociedad civil, todos expertos en... Tranquilo, Marco, perdón, no te calientes, relájate. Pues es evidente que van a perder, no han podido organizarse y aunque digan que comité es que van a volver a hacer otro comité, porque el que anunciaron no les duró ni 24 horas, van a perder. Vamos a ver aquí cómo lo destrozan. Y al público que nos ve y nos escucha, mucho trabajo. Les voy a dar los generales de los 14 que ayer bautizamos como Renacuajos del Frente Amplio Opositor. ¿Por qué? Porque buscan ser cada uno de ellos el responsable o la responsable nacional para la construcción del Frente Amplio Opositor. Renacofao. Renacuajos, de cariño. Es como las corcholatas de Morena, ¿no? Renacuajitos. Porque está difícil que lleguen a ranas. No está el ambiente. Está poco probable. Está poco probable. Se van a quedar como Renacuajos. Bueno, 14 personas que buscan este cargo de responsable nacional para la construcción del Frente Amplio Opositor. Título que otra vez demuestra que los políticos no tienen la menor imaginación para inventar títulos. De entrada, uno más corto, ¿no? Bueno, a ver, esta es la coalición Pampriperde. A ver, yo voy a dar el nombre de cada uno de ellos, su edad, de qué estados son originarios, el partido al que pertenecen o han pertenecido, y un breve currículum. Entonces, todos ustedes, los que nos escuchan y nos ven, se van a tener que ahorrar el trabajo de estar googleando y entrando a Wikipedia. Aquí les hacemos el trabajo. Es un poco largo, pero al fin de todo, cuando escuchen todo dirán, pues capaz de que esté sí, capaz de que esté no, en fin. Y además pueden leer esta lista en mi columna de hoy, El Economista, o lo pueden leer en ruizgillitimes.com, ahí está. A ver, vámonos rápido. Primero, Silvano Aureoles, 57 años, Michoacán, perredista, exgobernador de Michoacán, exdiputado federal y exsenador. Segundo, Santiago Krill, 68 años, de la Ciudad de México, panista, exdiputado federal, exsenador y exsecretario de Gobernación. Tercera, Xochitl Galvez, 60 años, hidalguense, panista, aunque dice que no milita. Senador, exdelegada en Miguel Hidalgo, excomisionada nacional para el desarrollo de pueblos indígenas. Cuarto, Ildefonso Guajardo, 66 años, de Nuevo León, priista, economista, diputado federal, exsecretario de Economía, exdiputado federal y local. Quinto, José Ángel Gurría, 73 años, tamaulipeco, priista, pero en retiro también del PRI. Economista, exdirector general de Bancomext y Nacional Financiera, exsecretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda. Bueno, pues así empezó, y aquí después, si ustedes escucharon, les dijo renacuajos, porque ni a ranas llegan, ¿no? O sea, las empezó a tratar súper mal porque están muy enojados, ¿no? Los de las televisoras, porque saben que con Modena, bueno, no hay, no hay opción. Que en realidad, bueno, en este programa, cuando fue Kenia López Rabadán, también les han dicho en su cara que, bueno, están pal perro, están para llorar. Y he reconocido en más de una ocasión el trabajo que se ha hecho en este programa, donde, bueno, se les han ido con toda la oposición porque no se sienten representados. Pero vamos a seguir escuchando y dice así. Ahí vemos quién tiene... Porque no hay que confundir. Alguien puede ser un candidato muy atractivo y no poseer ni la mínima experiencia, pero un puesto que se me hace un poco difícil y complicado, y hay que conocer algo que es la presidencia de México. Porque yo ya escucho a algunos y algunas que la verdad es que no han hecho gran carrera política y hablan, es que voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pues sí, pero ¿cómo? Tenemos que estar preparados para eso, Eduardo. 14 personalidades más las corcholatas que estén diciendo que va a haber un cambio, un nuevo México sin mayor sustento. En algunos casos, tal vez, como acabas de decir, sin mayor experiencia. Y bueno, pues se nos adelantaron un poco estas pre-campañas, nos guste o no, y vamos a tener más meses de lo acostumbrado de este tipo de propuestas con, en algunos casos, pocas bases y pocos acentos. Pero no tanto, ya mire, ya se va a acabar junio, julio y agosto y el 3 de septiembre, ya uno de los ordenacuacos será el nombrado responsable nacional para la construcción del Frente Amplio Opositor. Y unos días después, alguna de las corcholatas, ¿se han dado cuenta que de las cuatro corcholatas, tres son expiristas? Claro. Qué divertido, ¿no? Como el presidente de México. Te dice cuál es la verdadera cantera política de este país. Bueno, 70 años en el poder. Y anteriormente, la única cantera, ¿no? Que ha sido durante años, la única cantera realmente era el PAN. Digo, el PRI, anteriormente, cuando hubo alguna posibilidad en el 88 del triunfo, digamos, de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿recuerdas? Cuando también era candidato Manuel Cloutier y demás. Pues ahí sí hubo una división y demás. Luego se apagó. Pues sí, porque se volvió el pérdido de un partido caudillista. Exactamente, pero bueno, ahí hubo una parte. Cuando el caudillo se agotó, surgió un nuevo caudillo. Exactamente. Y cuando el caudillo vio que sus huestes en el pérdido no se olvidan de nada, se fue y creó su propio partido y ahí nos siguieron muchos. Ahora, Eduardo, el frente sí tiene su razón de ser porque la palabra frente y la definición sí está permitida en la ley antes de las pre-campañas. Entonces, el ponerle frente sí fue algo para aterrizarlo. Está bien, pero es la misma trampa. Yo sé que es la misma trampa. Es la misma trampa sin violar la ley electoral que están haciendo los demás. Sí, sí, por supuesto. A ver, no saludé, pero no lo había visto porque él insiste en no venir a la Ciudad de México porque no quiere dejar sus lagartos y sus garzas y sus ríos. Ramsés Pech, que está en Villahermosa. A ver, te escuchamos, mi querido Ramsés, después de un saludo cordial. Buenas tardes a todos y recibí el correo. Bueno, pues ahí está, mi querida familia, donde, bueno, pues por más que los medios tradicionales le buscan rascar a Morena, pues terminan dándoles la razón. Es el grupo, ¿no? La izquierda que va fuerte, el movimiento de izquierda que va fuerte. No pueden decir lo mismo, aunque quisieran de la derecha expresarse de esa manera. Imagínense en qué tiempo se escuchaban en la televisión que elegían Renacuajo arrastrado a Santiago Krill o que de todos no se hace ni uno. Pues obviamente están preocupados porque saben que así sea Krill o Xochitl, no van a ganar. No tienen buenos perfiles. Necesitan más que una señora ridícula que se ponga a botargas. Necesitan más que un viejo mafioso que fue secretario de Gobernación y que pareciera que ya se nos olvidó, pero que no es cierto. Tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Y los que más han ofendido yo creo que hasta este punto a la derecha pues son sus propios cuates que en su momento fueron chayoteros y que los estuvieron maiciando durante varios sexenios. Pues así es amigos, cuando la lana se acaba salen los meros, meros buenos sentimientos y se les están yendo con todo. Vemos a Marquito muy acelerado, muy agresivo con la prensa. Pues que no se haga pato, discúlpenme, pero lo que tendría que estar dando es rendir cuentas porque al final gana una muy buena lana por dirigir el pan y vemos que no tiene ni dirección ni orden. Familia, yo soy Juncal Solano, no olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.